La Cosepca, paparazo chula, si el hijo le quen querrá, la Cosepca, si la limota, si el hijo le quen querrá, mi hijo le quen querrá, la Cosepca, la Cosepca, paparazo chula, si el hijo le quen querrá, la Cosepca, paparazo chula, si el hijo le quen querrá, la Cosepca, paparazo chula, si el hijo le quen querrá, la Cosepca, paparazo chula, si el hijo le quen querrá, la Cosepca, paparazo chula, si el hijo le quen querrá, la Cosepca, paparazo chula, si el hijo le quen querrá, la Cosepca, paparazo chula, si el hijo le quen querrá, la Cosepca, paparazo chula, si el hijo le quen querrá, la Cosepca, paparazo chula, si el hijo le quen querrá, la Cosepca, paparazo chula, si el hijo le quen querrá, la Cosepca, paparazo chula, si ¡Aguanta! Sí, es justo. Sí, es justo. Más. ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!